Melek pagará por lo que hizo. No lo seguiré pensando. Señor Murat, no encuentro a Nazli. ¿Qué dices? No la encuentro por ningún lado. Estaba con Zeynep, pero me la dejó un momento. ¿Salió de la casa? No quería decírselo, pero me dijo Nazli que iría con Melek. ¿Qué? Después de que estuvo con Melek, señor, ya no la he visto y estoy muy preocupada porque ya la busqué y no la encuentro. Melek. 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Melek escapó. Pensé que te había hecho algo. ¿Pasa algo? Melek no escapó. Ya no está en la bodega. Estás bien y es lo que importa. La vamos a encontrar. Murat, ella no escapó. Yo la dejé ir. Está bien. Melek no lastimó a Nazli. ¿Dónde está esa mujer? ¿Sucede algo? Señora, Melek no está en la casa. ¿Qué dices? Ya no está en la bodega. El señor Murat creyó que había lastimado a Nazli porque huyó. Pero está bien, señora. Zeynep, ¿dónde está? En su habitación. Iba a llevarle algo de comer. Olvídate de la comida, Gul. Por favor, quédate con ella. Vete. Y por favor, no la pierdas de vista por nada. Aquí se ven. Escucha, pon mucha atención. Por favor, dile a Yusuf que busque por toda la casa. ¿Está bien? Melek puede estar escondida en cualquier parte de la mansión. Está bien, señora Sude. No se preocupe. Está bien. Ven, corre. Pero, Gul, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué no te dijeron que fueras con la niña? ¿Qué haces? Ay, dime qué sucede. Haz lo que la señora Sude te ordenó y no preguntes. Ve con ella. De acuerdo. Ay, no puede ser. Yo no soy necia. ¿Lo ves? Sí lo eres. Deberías conocer a la familia de mi papá. Ellos sí que son personas necias. Vaya, me lo puedo imaginar. Porque no soy necia. Solo expongo mi punto de vista. ¿Qué tiene de malo hacerlo? Admito que no eres como tu tía. Ella es peor. Zumbul se pone así de vez en cuando, pero esta vez se excedió. ¿No dejar que la examinaran en el hospital? Ahora sí exageró. Fue mucho hasta para ella. ¿No lo crees? Ya lo creo. Deberíamos convencerla de ir al hospital cuando esté tranquila. Sí, está bien. Se lo comentaré. Habla con ella cuando regrese. Es necesario. Lo haré, mi amor. Lo haré, mi amor. Olvidé mi celular en la habitación del bebé. Bien, ve, mientras preparo café. Sí, por favor. ¿Quién me llamará? ¿Tía Zumbul? No, no estoy ocupada. Es que no tenía el teléfono cerca, por eso. Dime, ¿qué sucede? Bien. Di algo, por favor, Murat. ¿Qué quieres que te diga? No tengo palabras, Nazli. Es increíble. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué la dejaste ir? Porque era necesario que lo hiciera. ¿Qué? Escucha, Murat. Lo siento mucho. Sé que lo que hice te molesta. Pero... Tal vez debimos pensar mejor la situación. ¿No lo crees, Murat? ¿Pensar en Melek? ¿Qué? En Sinem. Ella no tiene por qué sufrir. Si Melek va a la cárcel, entonces ella crecería sin una madre a su lado. Melek te convenció. Te dije que no hablaras con ella, pero aún así lo hiciste. Y ella se aprovechó de ti. Le creíste, Nazli. Murat me lo prometió. No volverá a molestarnos. No vendrá a la casa. No la volveremos a ver. ¿Te lo prometió? Así es. ¿Y le creíste? Le creí. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Hace poco tiempo. Bien, aún puede estar cerca. Murat, ¿a dónde vas? Suéltame, Nazli. Murat, por favor, déjala. Lo lo haré. Lo lo haré. No lo puedo creer. Mira esto. ¿Qué es? Es la señora Susan. Dice que salieron y que luego de eso mi tía se sintió mejor. Me alegro. Se ven contentas. No puede dejar de tomar café diario. ¿En serio? Qué buena es la señora Susy. Está haciendo que mi tía se sienta mejor. En serio, Furkan. Agradezco lo que hace. Desde que la recuerdo, siempre ha tenido un corazón noble. En la primaria me pidieron que dibujara un ángel y le dibujé a ella. Qué lindo eres. Además, mi tía nos presentó. Así que es más que un ángel. Es cierto. ¿Qué sucede, Ella? Pienso. ¿En qué? En todo lo que ha sucedido después de que nos conocimos. No dejo de pensar en todo lo que ha pasado en este tiempo. Es increíble. Pero todo se terminó. Ahora estamos bien. Lo hemos superado. Nada nos puede lastimar ahora. ¿En serio eso piensas? Por supuesto, amor. Porque estamos juntos. ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Sabes qué he estado pensando? Que le temía al matrimonio. Mis amigos casados me dijeron que no era así. Que no debía tener miedo a nada. Que algún día encontraría una persona especial. Y tenían mucha razón. Cuando encuentras a la persona correcta, todos tus miedos se van. Lo único que deseas es pasar cada momento a su lado. Y así lo creo. Estoy feliz de que seas esa mujer especial. Sí, pasamos por mucho. Quisieron separarnos. Y no hay nada que tema más en este mundo que perderte. Es algo que no soportaría. Lo sé. Yo tampoco sobreviviría. Pero no, no piensas que me perderás y yo tampoco te perderé. Vamos a ser muy felices. Así será. Murad tiene razón. No debiste dejarla escapar de la mansión. Melek estaba arrepentida. Me prometió mantenerse lejos de nosotros. Siempre te dirá mentiras con tal de salirse con la suya. No puedes confiar en ella. Solo espero que Murad pueda encontrarla pronto. Yo creo que se dio cuenta de lo serio que era cuando se enteró que iríamos a la policía. Eres una buena mujer, Nasli. Y tienes un gran corazón también. Lo sé porque fui una mala persona contigo. ¿Lo recuerdas? Sí, pero eso ya se quedó en el pasado. Déjame terminar. ¿Crees que Melek puede cambiar, pero no deberías confiar en nada de lo que dice? Ah. Espero que no te hayas equivocado. Y que Melek no se aproveche de tu corazón y de tu gran nobleza. No lo sé, señora Sudé. Estoy muy confundida. Espero que Melek cambie. Eso espero. Hijo, dime qué encontraste a Melek. La encontré. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿La entregaste a la policía? No. Hablé con ella. Y prometió no molestarnos. ¿Estás seguro, Murad? Hijo, ¿crees que no volverá a molestarnos más? Ella y Sinem se irán al extranjero. No habrá más peligro. En realidad deseo que les vaya muy bien a las dos. Y dime, ¿estás bien? Sí. Solo estoy muy... cansado. No sé qué decir. Solo espero que todo salga bien y que se haya terminado. No, no. No, no, no. No, no.